¿Cómo se puede utilizar una empresa en las redes sociales para conseguir una reputación online? Saber escuchar, saber conversar, aportar un contenido de calidad, no solo contenido, o sea, no dar por dar ni estar por estar. Tener muy claro que estar en redes no es estar en internet porque sí, sino que hay que planificar, hay que crear una estrategia de lo que vas a hacer, hay que pensar muy bien lo que vas a ver en la red y sobre todo monitorizar y medir todo aquello que vayas a emprender en redes. Saber qué dicen de ti, eso es lo principal porque es el punto de partida sobre muchas de las cosas que luego vas a hacer en la red. Planificar las acciones que vayas a cometer en la red, saber dónde y dónde no tienes que estar, tener muy claro que no todo es válido para todos. Cuando ya sepas dónde va a estar tu marca, crear una estrategia que dé un valor añadido a tu producto, a tu empresa, a tu marca, en cuenta también la parte más tradicional que parece que la estamos olvidando. Y por último, pues lo que he dicho antes, monitorizar, saber qué siguen diciendo de ti, no ya lo que han dicho sino lo que están diciendo ahora, saber parar a tiempo si las cosas no están funcionando, tener un plan B y por último medir, medir todo aquello que te pueda reportar a ti si tus acciones son buenas, son malas, si están dando resultados o si estás vendiendo o no vendiendo, aunque no hay que estar en la red para vender. Estar en las redes sociales no es la solución a todos nuestros problemas, pero bueno, realmente estamos viviendo una revolución social. Pero sí tenemos un arma muy valiosa que antes no teníamos, que antes éramos menos los que valorábamos el tema de la conversación y el tema del interactuar. No estamos descubriendo nada nuevo, sino estamos aportando cosas nuevas con herramientas nuevas. Pero si tú has comunicado durante tiempo en medios tradicionales, saber lo que tienes que decir, sabes cuál es tu mensaje. Y ese mensaje lo único que tienes es que llevarlo a estos canales y saber cómo difundirlo. Entonces, si no tiras la toalla, si sigues leyendo, sigues trabajando, sigues investigando, sigues en la brecha, pues la gente empezará a seguirte y empezará a interesarse por ti. Y evidentemente si cuidas tu perfil personal.